qué tal buenas tardes mi nombre es jorge bien pues ayer les mostré cómo usar la barra de navegación la barra de dirección de internet explotar les voy a dar rapidito en un minuto en un segundo que fue lo que les mostré y después les digo qué es lo que vamos a aprender el día de hoy ayer estaba explicándoles cómo encontrar una página o un sitio web escribiendo de forma utilizando esta barra siempre no utilizamos estas barras ni esta barra ni esta barra bueno el tema de hoy es usando el botón de el menú este en el internet export y más que nada me voy a concentrar en favoritos para qué sirve favoritos voy a cerrar mucha gente utiliza otros navegadores este caso fue internet explotar pero vamos a probar qué es lo que tiene para mozilla firefox ok si le apura pues se haría mejor para nosotros no debería perder el tanto tiempo bueno voy a disculparme tengo yo mi computadora en inglés mis navegadores todos los cuatro que ven por aquí son este en inglés pero no hay mucha diferencia ustedes los van a encontrar este un menú aquí arriba aquí dice bookmarks entonces el tema de hoy es hablar de bookmarks y hablar de favoritos que en realidad son o hacen lo mismo bien lo que vamos a hacer ahorita es de dónde quedó internet exporter por favor quién se lo llevó aquí está favoritos en la función de favoritos cuando le damos clic aquí hay un botón una opción que dice add to favorites en español sería agregar a favoritos y les voy a le voy a dar clic ahora me pregunta que si el nombre o cosas así que quieres agregarlo y le voy a decir que lo agregué ok pero qué es eso que hicimos en este caso vamos a hacer lo mismo bookmarks dice bookmark this page o en este caso marcar esta página ok me pregunta si quieres le voy a decir que sí ok qué pasó ya nos podemos ir a la casa digo nos podemos ir de la clase del día de hoy bueno hicimos algo no supimos que hicimos bueno vamos a checar que fue lo que hicimos y para qué sirve bueno pues favoritos tiene su función internet explorer hay veces que nos mueven los botones este menú a veces está escondido hay veces que lo accesas de otro lado aquí está otro botón que dice favoritos bueno pues favoritos está exactamente lo que hicimos fue agregar la página que estábamos viendo hace rato yo tengo muchos agregados en mis favoritos ustedes probablemente hace rato estábamos en yajo aquí abajo está la página que anexamos a favoritos vamos a ver firefox qué pasó con firefox ya me lo cerraron y me lo cerraron y hacer también internet explorer los regalos minimizó si saben los botones estos son minimizar y eso es de cerrar bueno hace rato estábamos checando las bookmarks bookmarks la página que agregamos a bookmarks debió aparecer aquí ya sea aquí o aquí hace ratito lo que pasó fue que yo lo agregué cuál fue la página fue hoy estaba agregado porque era pregúntame pregúntame que ya está eso fue lo que pasó entonces yo ya la tengo aquí preguntando si aprende y lo que pasó lo que pasa es que eso lo que hace cuando ustedes encuentran una página que les gusta no me interesa cual sea puede ser youtube.com puede ser msn.com bueno lo único que va a hacer es a bookmarks o marcadores dale bookmark this page y ya se queda cuando cierras tu navegador cuando regresas al otro día no tienes que escribir nada aquí no tienes que ir por el trabajo de escribirlo porque porque ya lo tienes en tus bookmarks entonces cada vez que encuentres una página que te guste bookmark it dale marcarla ese es en el caso de él y en el caso de internet explorer ya voy a cerrar este vídeo porque se hace muy largo y no me gusta que estén muy largos favoritos entonces cuando encontramos por ejemplo esta página si nos gustara y quisiéramos tenerla presente siempre de tal forma que regresar fácil tenemos favoritos hay dos favoritos y va a estar agregada fácilmente cuando mañana regresemos cerremos nuestro navegador fácilmente lo vamos a encontrar bueno esa fue la clase de hoy nos vemos estén pendientes para la próxima voy a hablar de otras cosas que me encuentro por ejemplo ya hice otro vídeo por ahí se los voy a mostrar de cómo cambiar la página de inicio como este menú y vamos a hablar después cómo navegar o cómo es que una página está estructurada y sitio página y sitio web las diferencias adiós y hasta pronto